Y me das vuelta en cámara lenta cuando me bailas tú, tú, tú me calientas Y si te vieran te harías viral en YouTube, tú, tú me conoces como nadie sabe Y por tus besos yo me pongo grave, mi plato favorito del menú Y voy a decirte que yo sé que tú, yo sé que tú, que tú, que tú, que tú Que tú sientes lo mismo, tu cuerpo me lo dice Gracias